Buenas tardes, mi nombre es José Julián Guelbal Díez, médico internista e intensivista. Trabajo en la unidad de cuidado intensivo de la clínica materna infantil Adela de Char de Soledad. En el día de hoy recibí dos sufragios, uno en mi lugar de trabajo y este llegando actualmente en mi lugar de residencia. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidado. Nosotros, es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio y ayuda al gobierno nacional. Por mí, por mis compañeros y por todos los médicos de este país. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar. Y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones. Y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. Por Dios, ¿hasta cuándo? Gracias. Gracias. Gracias.